¡Uno más! ¡Uno más! Vamos con un tema que se llama Enigma ¡Un, dos, tres! Cuentos de ausencia Me siente mejor Solo si me pierdes, estaré En mi creer ¡Yeah! En mi veces te voy ¡Oh! ¡Cambio de cocón! ¡Sexión! ¡Viva cualquiera ¡Ven a llevar! ¡Venga, rey ¡Vistad! ¡Su libertad! ¡Vistad! ¡Viva! 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 Hayamos libertad, entre el cielo y el mar, por el mar Realmente es una diversidad Realmente es una diversidad, entre el cielo y el mar, por el mar Realmente es una diversidad, entre el cielo y el mar Realmente es una diversidad 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 Reina de Issa, su invesencia, hijo, mar y mar, eres el sueño de tu alma, crees que eres amor, y si la venta en el alma, sientes tu calor. Reina de Issa, su invesencia, hijo, mar y mar, eres el sueño de tu alma, crees que eres amor, y si la venta en el alma, sientes tu calor. Se transforma siempre. Muchas gracias, muchas gracias Ander Pop, José Vázquez, Minka, gracias por la invitación, seguimos con grandes bandas, a la próxima.